Donde quiera que sea, entre pocos o muchos, es una siembra. Estoy aquí con el doctor Abel Albino, presidente de la Fundación Conin, aquí en la Argentina, que según hemos estado dialogando, ya no es solo Argentina, se ha extendido, y seguramente en estos 10 minutos que vamos a disponer podrá decirnos, hablarnos un poco de eso. Me parece que no necesita a este entrevistado mucha presentación. Cuando digo doctor Albino, es alguien que ha dedicado su vida a rescatar a esos niños que podrían haberse perdido para siempre entre el primer año de edad y el tercero, que según nos explica, es fundamental, es clave, es clave para fundar sobre lo que allí tengamos, fundar una vida, una inteligencia, una... Bueno, la desnutrición destruye ese origen. Entonces, todo eso trabaja y ha rescatado 20.000 niños, un hombre que hace, y yo digo esto porque estamos en un país donde parece casi un exceso de tolerancia cuando decimos roban pero hacen. ¿Qué estamos haciendo con esta expresión? Justificando a los delincuentes por qué además hacen algo. Resulta que cuando alguien no roba, pero hace, y cuánto hace el doctor Albino, y nada para sí mismo, vive austeramente, entonces, parece que puede ser objeto de crítica porque ha sido duramente golpeado, duramente golpeado en los últimos tiempos. No por su obra, porque... ¿Quién tiene autoridad como para atacarla? Alguien debería ser que ha hecho lo mismo o parecido por la sociedad, pero le pegan a aquellos que nada quizás han hecho por la sociedad. Y buscan un talón de esquiles, alguna frase equivocada. O no, o no, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? Mucho menos lo haría yo a alguien que pueda hablar con fundamento porque es médico. Y bueno, quería dedicarle también estos pocos minutos para que nos explique básicamente. Y le voy a decir, doctor, cuál es mi interés central. Hemos hablado también antes acerca de estas cosas, ¿no? Porque hablé de críticas. Y una de ellas, que viene por ahí de sus colegas, dice que la sociedad ha cambiado, que las necesidades no son de aquellas de cuando usted fundó, que no hay que darle al chico... Yo he escuchado de esto, doctor, y usted me lo va a responder. No hay que darle al chico una lata de leche, sino que un tratamiento interdisciplinario. Pero digo yo, la voy a nombrar, la Sociedad Argentina de Pediatría, digo, se habrán molestado a entrar en el sitio web de la Fundación Conin, porque, a ver, ¿qué consiste el trabajo en los... Ya son... 240. 240 centros de prevención que tiene Conin en la Argentina y en el exterior? En realidad, lo que nosotros hacemos es justamente eso, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta hace muchos años, esto lo he explicado 100 veces, y están los centros visibles para que cualquiera que quiera pueda conocerlos, está el centro cabecera o centro madre, el centro escuela en Mendoza, y el centro de tratamiento también de desnutridos, el único hospital de desnutridos del país, también está en Mendoza, que es el modelo de Monqueber. Monqueber es el hombre que quebró la desnutrición en Chile. El cambio gigantesco que ha hecho Chile... Es vicepresidente... Es vicepresidente... Es vicepresidente... Actualmente suelo, sí. Y es nuestro orgullo, ¿no? Yo lo adoro a Monqueber, y yo soy viudo hace 18 años, van a ser 19 años, pero me volví a casar hace 3 años con la nieta de un profesor mío de Chile. Y el profesor Monqueber fue mi padrino de casamiento hace 3 años en Mendoza. Nuestro padrino de casamiento. Así que lo quiero por muchísimos motivos, pero sobre todo porque es un hombre monumental. ¿Por qué creció tanto el cristianismo en la historia de la humanidad? Porque los discípulos vieron resucitar al maestro. ¿Por qué yo soy un hombre tan entusiasta con esta idea? Porque yo vi resucitar Chile. Cuando llegué estaba tan en el suelo que parecía imposible que mejorase. Por eso era la calidad de sus pediatras. Porque un plan económico dura una generación, a lo mejor para equilibrar. Pero un buen médico, usted lo tiene en 6 años, agarra a un chico recién recibido y lo manda 4, 5, 6 años a estudiar de extranjero, después vuelven todos esos capacitados y Dios mío lo que puede hacer. Bueno, eso mismo hizo el profesor allá. Y prometió quebrar la desnutrición, y parecía una expresión de deseo de un hombre bueno y nada más. Hoy dicen muchos que el boom de Chile se llama Vigi, otros dicen que se llama Pinochet, otros dicen que es la economía del libre mercado, otros dicen que es el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero en realidad, yo creo que todos tienen parte, sin duda, pero la parte fundamental la tiene una sola persona, que es Fernando Monqueber. que él se dio cuenta que el recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia, es lo que cercenaba la posibilidad de crecimiento del país. Ese es el drama argentino, ese es el drama latinoamericano, y ese es el escándalo del mundo. Recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia. Ese es el círculo vicioso que es necesario romper y hacer un círculo virtuoso. Monqueber tuvo un plan. ¿El Estado se involucró o se ha ido? El Estado se involucró. Se hizo todo en el sector que... Ahí está. Lo bueno es que si el Estado no se involucra es muy difícil, pero usted trabaja en forma lineal, pero si el Estado se involucra, trabaja en forma exponencial. Por ejemplo, la semana pasada nos dieron 10.000 chicos más a nosotros el Estado para que atendamos 3.600 en Buenos Aires, 3.600 en Salta, 3.600 en Corrientes. O sea, vamos a aclarar, el gobierno de Mauricio Macri empezó a hacer aportes a CONIN, acuerdos, pero es el que a cambio le dice atiéndame esta cantidad de personas, pone condiciones. Por primera vez en 25 años nos llama un presidente de la República. Por primera vez nos escucha un presidente de la República y por primera vez hacemos un convenio para trabajo conjunto. Nosotros nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que yo alimente a un chico si lo devuelvo al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estoy alimentándolo de vuelta. El sistema te lo rebota al chico. Por eso me gustaría, y yo sé que usted lo va a enumerar, que me dijera todo lo que hacen. En sectores más complejos algunos... Entonces nosotros dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua caliente, agua corriente, luz eléctrica, cloacas, asistencia alimentaria complementaria, control de la natalidad por métodos naturales en casos puntuales. O sea, nosotros tenemos 20 programas. Hasta hace poco todo eso con aportes privados. Todo. Voluntario de la gente que quiera colaborar, de paso lo decimos. Es sencillo colaborar con la Fundación Conin, sea con un aporte único o con un aporte mensual, ingresando al sitio web. Yo siempre digo, para tranquilidad de mucha gente, yo nunca he cobrado sueldo en Conin, ni viático, ni nada. No cobro. No tengo nada tampoco yo personalmente. Me fundí haciendo Conin. Pero lo volvería a hacer porque me ha hecho muy feliz esto. trabajo con 500 profesionales que son uno mejor que otro. Todos juntos son más que yo. Cada uno de ellos vale tanto como yo. Y todos juntos son más que yo. No podría haber hecho nada si no tuviese el concurso de tanta gente buena, noble, generosa, patriota, eficiente, prudente y sabia. En cada uno de los... Mis directoras son magníficas. Y toda la gente que me acompaña es así en todo el país, gracias a Dios. Bueno, empezamos a trabajar en esto. Nos entusiasmaron los resultados. Han salido ya en nuestras manos más de 20.000 chicos. Que eso significa arriba de 100.000 personas con sus beneficiarios indirectos. Perdón, ustedes no se desentienden después de los 3 años. No, nosotros hasta los 5 años. Hasta los 5. Hasta los 5 años acompañados, hasta que el chico ingresa a la escuela. Y ahí está la clave. El desarrollo cerebral se produce en los primeros 1.000 días. ¿Y cuáles son los 1.000 días? Si usted suma 270 días de embarazo, el número 270, más 365 días del primer año, más 365 días del segundo, eso es igual a 1.000. Ese es el número 1.000. Los primeros 1.000 días. Y si usted me dice, bueno, dentro de esos 1.000 días, ¿cuáles son más todavía los más importantes? El centro del blanco, ¿dónde está? La campana de Gauss. El cuerpo de la campana del primer año. La pollerita del embarazo, la pollerita del segundo año. Pero ahí está la clave del problema, los primeros 1.000 días. Y de esos, los 365 días del primer año. ¿Cuánto pesa el cerebro de un chico cuando nace? El 10% de su peso. Un chico, yo soy un médico de 47 años de profesión, soy pediatra. Ese chico, su cerebro pesa 300 gramos, el 10% del peso, de 3 kilos, 3 kilos, los 200 que tiene el chico ideal, el chico tipo, digamos. Hay chicos que nacen con menos, chicos que nacen con más, pero la media es más o menos esa. ¿Cuánto pesa el cerebro de un desnutrido? Porque estamos hablando del chico normal. La caída de un desnutrido y de un desnutrido de 35 gramos para arriba tiene posibilidad de vivir. De 35 gramos para abajo generalmente se mueren todos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Monkeberg hizo miles y miles de autopsias. Y entonces vio, cuando pesaban los cerebros, que todos los de menos de 35 gramos morían. Usted me está diciendo que después de los 3 años, ¿puede ser tarde querer recuperarlo? Es que ya nos perdimos la primavera del sistema nervioso. ¿Por qué? ¿Qué sucede? De 35 gramos para arriba decimos que tienen posibilidades de vivir. ¿Y por qué crece el cerebro? ¿Cómo crece el cráneo de un chico? Porque nosotros no lo vemos al cerebro crecer. ¿Qué es lo que crece para nosotros el cráneo? Porque lo medimos al cráneo de los chicos y cómo crece un centímetro por mes en el primer año. 12 meses, 12 centímetros. ¿Con cuánto nace de perímetro un chico? Con lo que mide el canal del parto. 35 centímetros. Eso mide el canal del parto. Todos nosotros, cuando nacimos, atravesamos un canal del parto de 35 centímetros. Y luego la cabeza en el primer año creció un centímetro por mes. 12 meses, 12 centímetros. 35, 47. Y en el segundo año, ¿cuánto crece? En el segundo año, 2 centímetros. Nada más. De 12 centímetros, de un centímetro por mes, llega al fin del primer año y hace un salto. A los 18 meses, año y medio, un centímetro más, 48. Y a los dos años, 49. Y se acabó. Lo hecho, hecho está. Entonces tengo que ir antes. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué crece el cerebro, el tamaño? ¿Por qué aumenta el tamaño y expande el cráneo? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en 3 milímetros de espesor de la corteza, 3 rayitas del centímetro, cada neurona emite 15.000 cables. Si tiene buena alimentación, 50% y buena estimulación, 50%. Si yo le doy un trago de leche y un beso. Muy interesante. La estimulación vale. Absolutamente. Una cosa sin la otra no funciona. Es así. La alimentación con, o la estimulación sola, sin suficiente, o sin correcta alimentación, deberíamos decir. Claro, correcta alimentación. Ahí va el profesor Mongheviri y le dice a una enfermera suya, ¿por qué crees tú, le dice el chileno, que en tu sala no se muere ningún chico y en las otras sí? Después que la había retado porque lo tenía un chico alzado y ellos hacían estudios metabólicos tan estrictos que impedían que levantara a ningún chico y sabían que el chico desnutrido es un inmunodeprimido. Si uno está resfriado y se contagian y se infectan y se mueren. Entonces no hay que tocarlo, no hay que levantarlo. Estamos haciendo estudios metabólicos. Queremos ver cuánto gana, cuánto pierde. Queremos medir el nitrógeno, no proteico. Entonces dice la mujer, le da una lección. La enfermera le da una lección para toda la vida. Este profesor en Harvard le dice, porque usted lo tiene durante dos meses mirando el techo, profesor. Le pone toda la mañana un estetoscopio helado. Le saca sangre para medir el nitrógeno, no proteico. Y le pone sota en todos los agujeros. Yo cuando usted se va, le saco todo. Le canto, les bailo, los muerdo, los beso y les doy un motivo para vivir. Entonces este científico, que es un gran científico, no hay que ver. Acaban de elegirlo el hombre del año, tiene 92 años. El hombre del chileno del año. Ahora hace 15 días. Se queda boquiabierto el profesor y se da cuenta. Entonces hace la experiencia con unas ratas. Dos ratitas de la misma camada. Las pone en dos habitaciones distintas. Les da de comer exactamente igual. Pero a una la acaricia y le canta durante cinco minutos por reloj por día. Y a la otra no. Las dos comieron igual. Al cabo de tres meses, la rata acariciada era el doble de grande de su hermana. Los ojos eran más grandes y brillantes. El pelo era más largo y brillante. El hígado era del doble de tamaño. ¿Estimula también el crecimiento del desarrollo físico? Absolutamente. Absolutamente. Todo se enciende. Cuando uno le canta a un niño Creschanchito desobediente, sin permiso de su mamá se tomaron de la mano y se fueron a Pachá vino el lobo y le sacó Eso que está el niñito escuchando es oro para el chico. Estaba por hacer palma, ¿no? Sí. Eso es oro para el chico porque estimula su imaginación exacerba su curiosidad y lo engancha con la vida. Y hace así el niñito para que le canten de vuelta el Creschanchito y se queda extasiado escuchando. Es magnífico. Eso es a un niñito incorporarlo. Se siente querido. Si uno le dice te vamos a llevar a la calesita el sábado llévenlo a la calesita el sábado, por favor. Porque él no entiende por qué no lo llevaron pero el daño que le hacemos es enorme. Entonces, ese cariño, ese amor lo necesita como el aire. Sí, sí. Alimentación y estimulación. Entonces tendré un cerebro cableado. Luego esos cables se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan al hombre la acción, la redacción, la asociación, la memoria, le decimos qué culto, qué fino, qué inteligente. Muy cableado. Decimos qué torpe, qué bruto, qué ojo. Poco cableado. Así que tenemos que aprovechar porque esa es la primavera del sistema nervioso central. Al año y medio, a los 18 meses, cuando el cerebro se va a 48 centímetros, se cierra la fontanela anterior y el cráneo es una unidad sellada. A quienes se engancharon porque les prometimos 10 minutos, no fue una estrategia para que se quedaran viendo la entrevista, sino que me entenderán, ¿no? Uno quisiera seguir media hora, una hora, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero es un deleite siempre escucharlo al doctor Abel Albino, con él estamos hablando. Y yo le voy a hacer una sola pregunta más cortita. El hecho de haber recibido apoyo por parte de este gobierno lo puso de un lado de la grieta. No, mire, yo soy argentino. Yo nunca he sido ni radical, ni peronista, ni del pro, ni de nada. Yo soy argentino. Claro, usted me entiende de todos modos la pregunta, ¿no? Lo que le hace bien a la Argentina me hace bien a mí. Para la interpretación del colectivo, digamos, nacional. Y lo que le hace mal a la Argentina me hace mal a mí. Y lo que tenemos que hacer los argentinos es sumarnos todos detrás de estos objetivos que son magníficos y que son buenos para todos. Nos beneficia a todos. La sociedad se entraba cuando hay desnutrido. Es un daño individual y social. Tenemos que prevenir eso y tenemos que sumarnos. los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado, las iglesias, las escuelas, los colegios, las universidades y la comunidad de estos grandes temas. Y el ejemplo del éxito de este tema es Chile. Vayan, por favor. Yo he vuelto el lunes a la noche de Chile. Vayan y vean el milagro. Vayan y vean la maravilla que Chile es hoy. Yo nunca lo pensé. Nunca pensé que iba a ser este cambio gigante. Sí, sí. No supera en tantos aspectos que estamos asombrados. Sí, sí. Chile, la verdad que debería... Empieza a ser modelo del Cono Sur, al menos, ¿no? Y no sé si no de América Latina. Y, bueno, doctor, ¿hay algo que no haya dicho dentro de tanto que sabe decir? Porque vamos a aclarar que hemos estado antes para una nota para la gráfica. Sí, me acuerdo de siempre... Hoy vengo a Crespo a una reunión de mujeres rurales del campo y no me extraña. El Martín Fierro, que es un libro sabio que a veces no nos gusta y lo criticamos porque nos describe. Y el viejo Vicacha es una descripción de muchos de nosotros. no se encanta, pero es una descripción cruda de lo que somos, ¿no? A veces. Me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha. Dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, sin dueño, muy renegado, sin ley, muy ladrón, amigo de los ajeno, y se llamaba Vicacha. Me parece que lo veo con su poncho calamaco. Después de echar un buen taco, Anzi principiaba a hablar. Jamás lleguía a parar a donde veas perro flaco. O sea, cuando él veía un perro flaco, se la tomaba porque no hay que rascar ahí, no hay que robar. Si el perro está flaco es porque está en la miseria. Bueno, eso en cuanto a la descripción del viejo y de muchos argentinos, desgraciadamente. Pero también tiene cosas, descripciones maravillosas. Cuando habla de la mujer, dice, verso 3012 al 3024, dice, para servir a un desgraciado siempre la mujer está. Cuando en su camino va no hay peligro que la asuste, ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a quien esto no le cuadre. yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Ese corazón de madre es el que me trae hoy a Crespo. Muchas gracias. Qué lindo cierre. Muchas gracias, doctor.